cuando uno habla de animales de africa, a todos nos viene a la mente los típicos animales como los leones, elefantes, jirafas, gorilas, cebras y demás, pero al ser un territorio muy extenso con diferentes tipos de biosferas, la biodiversidad es ampliamente extensa, por lo que es el hogar de muchos animales poco conocidos, pero llevan a cabo una importancia en el ecosistema, uno de esos pequeños animales son los topos dorados y uno de estos son los topos gigantes dorados, del que hablaremos a continuación. son animales endémicos de sudáfrica, habitando en este país en parcelas de los bosques costeros de la región sureste de la región de la provincia oriental del cabo, estos bosques cuentan con una capa de hojarasca y un suelo blando, evitando los terrenos rocosos que le impiden escarbar. los crisocloridos son una familia de mamíferos conocidos vulgarmente como topos dorados, los cuales están separados de los topos verdaderos, que se piensa que antiguamente estaban genéticamente vinculados con los marsupiales. este topo mide unos 12 a 17 centímetros y con un peso de 142 gramos, su pelaje más común es el color marrón obscuro, pero varía desde negro hasta amarillo, con dos capas de pelo, una que le sirve como cubierta mucho más fina que le ayuda como aislante para la humedad y otra lanosa por debajo de la anterior que funciona para mantener su temperatura corporal. no presentan cola, para evitar que esta se quede en la parte exterior cuando cavan y sus orejas están tapadas por piel, al igual que los ojos donde están mayormente cubiertos por los párpados, sus narices rosadas y cónicas presentan una almohadilla que le protege las fosas nasales de la tierra cuando la empuja a través del suelo, presenta grandes garras en las patas delanteras, cortas pero muy fuertes, mientras que en el primer y cuarto dedo son vestigiales, su quinto dígito ha desaparecido por completo, pero el tercer dedo está muy desarrollado, sobre todo su uña. las patas traseras cuentan con 5 dígitos y están palmeados, que le ayudan a empujar la tierra hacia atrás para desplazarse mientras cavan, como si fueran nadando en el suelo. son insectívoros únicamente, alimentándose de lombrices conforme van desplazándose, termitas donde destruyen sus termiteros con sus garras, mil pies que pueden estar en la superficie, entre las hojas y en las cavernas subterráneas, los cuales atrapan mordiéndolas y deglutándolas. viven en madrigueras de hasta 10 metros de profundidad en una red de tuneles donde son solitarios, pero presentan un comportamiento social donde se comunican con otros especímenes por ruidos, el olfato y el tacto, donde salen a la superficie en las noches para evitar toparse con depredadores, sobre todo aves rapaces como búhos. las serpientes nocturnas se llegan a meter en sus túneles para darles caza y los perros domésticos, en su madriguera al carecer de una temperatura este topo tiende a bajar su metabolismo, debido a la alta demanda energética que les causa el escarbar, pudiendo recorrer hasta 500 metros por debajo todos los días, simplemente para comer, y la falta de oxígeno de su lugar es necesario que su metabolismo sea lento. son animales poliestrales, por lo que entran en celo en diferentes épocas del año, donde se puede estimar que en el momento con el pico más grande de crianza es en octubre a noviembre, donde el macho va en búsqueda de una hembra para su reproducción, se desconoce el como la hembra escoge a los machos, o si presentan una especie de cortejo, pero se ha comenzado a estudiar que el macho realiza ruidos mientras se balancea y pisa sus pies, y en respuesta la hembra responde con gruñidos. se estima que la gestación dura de 4 a 6 meses, pero se ha estipulado con la comparación de otras especies de la misma familia, dando a luz de 1 a 2 crías, que se calcula nacen con un peso de 45 gramos y que se alimentan de ella hasta 3 meses. se desconoce cual es el promedio de vida de este animal, es una especie que está en el rango de peligro, debido a la perdida de su hábitat, por la degradación del bosque por su leña, pastoreo intensivo y la reestructuración de su medio ambiente en campos agricultores, que al pasar la maquinaria puede causar el derrumbe de túneles o la muerte de algunos por el simple paso de estos equipos, o son cazados por los lugareños, al considerarlos plagas. una forma de recuperar su población es que se utilicen métodos y equipos tecnológicos más amigables con el ambiente, así como al evitar sean aplastados por la maquinaria, debido a que es de gran ayuda para los agricultores al disminuir la cantidad de insectos que pueden acabar con las cosechas, y el estipular una utilización del bosque inteligente, donde se reponga conforme se tale, un animal que solamente se puede encontrar en sudáfrica, desconocido pero muy importante para su territorio, eso es el topo gigante dorado. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal, si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.